...de guerreros, escuchan los aplausos en esta guelaguetza de los lunes del Cerro 2022. Pero ahora también, Reynundo, ha llegado un momento de irnos a Salina Cruz. Aquí, donde la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís se lleva a cabo, es la segunda más importante del puerto, y esta tiene más de 100 años de festejarse, pero su majestuosidad se remonta a hace 80 años, Reynundo. El día principal de esta fiesta sale, pues obviamente, procesión, el santo patrón, se hace cambio de mayordomía, inclusive, y en este recorrido, las mujeres de Salina Cruz portan su traje tradicional. Exactamente. Salina Cruz fue fundada por los españoles, a cuyo mando venía Pedro de Alvarado, en el año de 1522, el día justamente 3 de mayo. La bautizó con el nombre de Salina de la Santa Cruz, por ser el Día de la Santa Cruz. Sin más preámbulo, conozcamos a la delegación de Salina Cruz, con la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, de la región del Istmo, Salina Cruz. Gracias. 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 ¿No puede ser? Gracias. Por ahí oigo un murmullo Aseguran que estoy loco Porque han visto que he llorado Nunca sabe mi problema Para darme la razón Es que estoy enamorado Solo guardo mis secretos Y aunque digan lo que digan Yo sé que todo es mentira Y que tengo la razón Si todo mundo ama Porque yo no he de amar Que me importa que murmuren Y que digan que estoy loco Si no saben la razón Si no han visto llorando Y también de amor se llora Imploro al ser supremo Que nos une en el camino Y nos dé felicidad Que nos une en el camino Que nos une en el camino Que nos une en el camino Música En el puerto de Santa Cruz Hay un barrio que es muy popular Desde Cana, su santo patrón Paisanos vienen a disfrutar En el puerto de Santa Cruz Hay un barrio que es muy popular Desde Cana, su santo patrón Paisanos vienen a disfrutar San Francisco de Asís es su nombre Así mismo se llama este barrio Es un santo que es muy milagroso Todos vienen para venerarlo San Francisco de Asís es su nombre Así mismo se llama este barrio Es un santo que es muy milagroso Todos vienen En mi tierra ismeña reina la alegría Con sus tradiciones vibra el alma mía Las grandes orquestas en las enramadas Y muy bellos colores en trajes de teguana Los alegres soles llévanme con paz Y los mayordomos salen a bailar Y las hermandades de toda la región Hacen de la fiesta toda una tradición En mi tierra ismeña si quieres disfrutar Ven que en los ismeños no existe la maldad Si al venir te quedas no dejes de probar Camarón, totopo y queso y verás ya no te irás Ahí viene mi chunta de Salina Cruz Con un franque hermoso de radiante luz Se oye la petrona que llena de emoción Y con la sandunga me tiembla el corazón Y con la sandunga me tiembla el corazón Y con la sandunga me tiembla el corazón Y el entreno por la bocana Un barco camaronero Y el entreno por la bocana Un barco camaronero Lo conozco es el barlovento Que en el mar parece un lucero Lo conozco es el barlovento Que en el mar parece un lucero Re camarón, tre barriletes También en curvinas y a bulón Re camarón, tre barriletes También en curvinas y a bulón Re camarón, tre barriletes También en curvinas y a bulón Re camarón, tre barriletes También en curvinas y a bulón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!